Voy a cantar mi cumpleaños, feliz a mi sola porque llego tarde y me vais a odiar muy fuerte y lo primero que voy a pedir es perdón, lo siento, perdón, 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 perdón Recordadme, recordadme por favor el año que viene que no os ponga un directo el día de mi cumpleaños porque se me van las horas, se me van las horas, feliz cumpleaños Gonzalo y lo hago tarde y puse que era las 10 y en mi cabeza, en mi cabeza esto era las 11, en mi cabeza esto era las 11 mi móvil no tenía batería y entonces Salva me ha llamado en plan, Emma, ya estoy listo, ¿dónde estás? y el móvil en silencio sin batería cargando, hola, hola, buenas noches, esto es Busque Entre Amigos Salva llegará en 5 minutos porque pobrecillo, le debo, yo que sé, la próxima cena la pago yo porque una locura, una locura esto, de verdad, no me dejéis, no me dejéis hacer esto nunca más que poner, uy, poner un directo el día de mi cumpleaños no es una buena opción, no es una buena opción porque es que no, es que no, es que se juntan las celebraciones e incluso en tiempos de pandemia esto se alarga, se alarga y el móvil se te queda sin batería porque todo el mundo te llama y entonces ya gastarles a los directos que tú misma has programado y encima he contraprogramado Eurovisión, o sea, esto ya es el colmo y nada, bueno, os cuento los valientes que aún estáis por aquí bueno, a lo mejor os gusta más esta hora, no lo sé, ¿os gusta más esta hora? si os gusta más esta hora, decírmelo y el próximo lo planteo ya directamente a las 11 y no a las 10 que creo que el próximo lo he puesto a las 6, pero prometo, gracias Ángel, prometo de verdad de verdad, prometo que el próximo día estaré a la hora que toca y de nuevo mil perdones mil perdones porque esto no, esto no se aguanta por ninguna parte entonces, nada, que yo venía a tomarme un whisky con vosotros y con Salva que, como os digo, vendrá enseguida cuando se conecte, que se conecte porque es todo culpa mía y de verdad yo no sé cómo se lo voy a pagar esto pero se lo voy a tener que pagar, madre de Dios y nada, pues eso, que es whisky entre amigos si no lo habéis visto nunca, pues básicamente me tomo whisky con alguien que es amigo y hablamos de whisky, hablamos de otras cosas y vosotros también tenéis la oportunidad de hacernos preguntas, dejarlas en los comentarios y las vamos respondiendo sobre el directo tenéis eso del iconcito de las preguntas, usadlo por favor porque a veces, de verdad si empezáis a conectaros y tal, pierdo la lectura y no puedo leerlo todo entonces, por favor, usad el iconcito de las preguntas y nada más, voy a tomarme un whisky ya, los que estáis aquí, pues ayudadme a elegir ¿vale? porque obviamente no es el primer whisky que llevo hoy es el segundo, hay que decir, es el segundo ha habido vino, ha habido cerveza, ha habido vermouth ha habido cava, pero todavía no había habido, solo ha habido un whisky y ha sido justo después de cenar entonces, siempre que hago directos, pues acabo de mostrar porque si no, nunca me las acabo y las botellas que veis aquí arriba, que son las botellas que se han de acabar por eso están tan vacías, son las que tienen prioridad porque estas están todavía bastante más llenas pues nos hacen como así, como de fiesta entonces, para ello, pues ayudadme un poco si cuento lo que tengo, ¿vale? tengo aquí un World Whisky Awards de 2021 de cuando fui jurado que es un single cask de 12 años, 57% esto me puede dar un tortazo tremendísimo pero bueno, de perdioso al río todos casks estrens, porque en mi cumpleaños y pa'lante que me queda una hora de cumpleaños pero oye, una pues celebra como tiene que hacerlo ¿vale? entonces, ¿qué más? tenemos Talisker 15 de Special Releases no es de este año muchas gracias Ángel no es de este año, es del año pasado hola Salva, lo siento, lo siento lo siento, lo siento cuando quieras te conectas, no pasa nada mientras me tienen que ayudar a escoger el whisky por eso Talisker 15 de Special Releases que creo que es de hace dos años y el Morlac 26 que bueno, que también son Special Releases de Diageo entonces, decidme, ¿qué abro? ¿el Morlac, el Talisker o los Whisky Sowers? me decís, mientras vamos a ver si Salva está por aquí y ya, ojo, que bien ¿cómo hacemos esto? ¿no me odies, Salva? ¿no me odies? ¿no me odies? ¿no me odies? feliz cumpleaños ¡gracias! soy muy mala persona o sea, el momento que llegara el día me he puesto y he dicho lo siento llego 55 minutos tarde es culpa mía y te debo un almuerzo no sé te debo un almuerzo nada, nada, ningún problema es tu cumpleaños así que hoy está todo sin ningún tipo de problema está todo está todo permitido bueno, no, no está permitido porque está feo y a mí no me gusta hacer estas cosas y tú no sabes además pero es que tenía el móvil sin material estaba diciendo porque claro, todo el mundo me ha felicitado me ha llamado entonces me voy a estar como súper bajo digo, ponlo a cargar mientras cenas porque se me ha ido todo el horario como suele pasar en estas cosas pero una no calibra y digo hombre, pues ponlo a cargar mientras cenas y ya está y mi móvil suele estar en silencio el 95% de las veces porque como siempre lo tengo a mano me vibra y ya está y yo estoy tranquila y yo ya lo veo pero claro muchas gracias Leo pero como hoy pues no sé no estoy ni con el tipo de bien puesto estoy cuadrando la hora porque como me he cortado la cabeza cuando has llegado y no estoy ni fijando bien entonces se va a caer y no, no, no estoy fijando bien tú haceslo así como fácil ¿verdad? no hay ningún problema pues mira, Salma yo he hecho la pregunta pero nadie me ha contestado entonces vas a escoger tu mi whisky ¿vale? bueno, perfecto ¿Talescares 15 especial releases 2019 o 2020? no lo tengo muy claro creo que es 2019 Morlac 26 años deben ser del mismo año yo creo si no distintos o wow, whisky so guap que tú ya sabes estas cosas tú también eres juez entonces tú ya sabes cómo funciona esta fiesta y nada hombre, yo voy a por el Morlac ¿no? que tiene solo por el hecho vamos a hacer una cosa que no se tiene que hacer ¿no? pero nos vamos a guiar por la edad y por el color entonces es eso de entendiendo que no tiene caramelo y que son 26 años pero bueno tiene una pinta espectacular que es un rollo porque te explicaré estáis viendo así con el foco y se ve oscurito de día es un rojo tan bonito este whisky tan bonito es más mira lo que voy a hacer me voy a echar la mitad ¿vale? y el resto te la doy a ti la próxima vez que te vea ¿vale? muchas gracias solo solo para compensar todo lo que te he hecho que de verdad yo no sé cómo te has atrevido a venir aquí y no odiarme no odiarme este va a ser mi tema de conversación hoy es que lo siento muchísimo para que veáis que aquí no hay trampa ni cartón que esto es la vida real y la vida real es Emma que ha sido un desastre cosa que no le suele pasar mira que lleva un buen año en 2022 bueno Salva ¿cómo estás? porque todo esto tú eres el que ha venido aquí mira también dice que el morlac él no se lo va a acabar de tomar o sea que luego va a llorar por ello cuéntame Salva ¿qué tal? ¿qué bebes tú? no todo bien todo bien yo acostumbrado al horario infantil la verdad es que estas horas me cuesta lo estaba pensando digo no yo creo que soy más de las 5 de la tarde horario español que de las 11 de la noche pero bueno ningún problema a mí me gusta ya sabes que me gusta más el de la tarde que de hecho de hecho es que hoy voy tarde con las horas igual también pues por lo mismo porque la vida infantil se me ha ido de madre pero yo prefiero por la tarde pero yo sé que si lo hacemos 10 o 11 de la noche pues toda la gente que está en Latinoamérica pues como que lo tiene mucho más fácil para huir es cierto totalmente de acuerdo hay que hay que intentar pues por lo menos darles un poquito de amor aunque nos pillen más lejos ¿qué estás bebiendo? estoy bebiendo Widow's Game 10 años estoy bebiendo una edición de Widow's Game que se hizo en el año 2020 es una edición que tiene un etiquetado especial que se pone You Will Never Walk Alone que es una todos los todos los beneficios de se puede ver en la botella todos los beneficios de la venta de estas botellas una edición limitada se dieron al al US Bartenders Guild entonces a la asociación de bartenders para para apoyar en durante la pandemia y con el cierre de la hostelería entonces esto es una botella de 75 centilitros que tuve el el gran el gran honor de recibir en uno de los contenedores que nos mandan de producto desde Estados Unidos que nos los mandan en contenedores de pues de aproximadamente son unos 10 palets de 6.000 botellas pues había una cajita de esto entonces está está son las pequeños las pequeñas detalles y las pequeñas cosas que el equipo de Widow tiene tiene con con el equipo que tiene aquí en Europa y al final disfrutándolo me has hecho recordar que no te he presentado o sea fíjate que no te he presentado gracias por felicitarme el cumpleaños de Tom pues hola a todos bienvenidos a Whisky entre amigos como veis es Whisky entre amigos realmente todavía no me ha matado así que de momento seguimos siendo amigos Salva aquí donde lo veis pues es una de las que más personas que conocen de la industria de Whisky hay que decirlo es un Keeper of the Quiet que para los que no lo supáis es gente muy guay del mundo que sabe mucho de Whisky Escocés básicamente es el concepto si me estéis un poco más una asociación súper chula que promueve Whisky Escocés son todos amigos y hacen una fiesta en un castillo y se ponen un tartán y es todo precioso y muy bonito miráis ahí y aquí está el Quake esto es la pequeña réplica que te dan cuando vas a la ceremonia es muy divertido porque te hacen una fotografía así entonces es un poco la fotografía de la primera comunión y es un poco ridículo pero bueno sí, sí aquí tienes en la parte interior ahora voy a tapar la cámara pero se ve el logotipo qué chuli eso no te lo había visto nunca ves y bueno a ver un poco cutre infantil no a ver este tiene un castillo porque yo siempre veo las fotos de la ceremonia y digo pero qué es esto un castillo las gaitas o sea súper auténtico maravilloso sí, sí, sí es una gran ceremonia y en la última edición siempre hay dos ceremonias hay una en primavera y otra en otoño la edición del mes de octubre tuvimos a dos españoles que fueron nombrados Keepers of the Quake uno de ellos estaba Diego estaba Diego Cabrera uno de ellos es Diego Cabrera y la otra es una persona que está vinculada al mundo de la hostelería y Diego Cabrera el gran bartender que tiene Salmón Gurú que está en la lista de los 50 best bars del mundo y además tiene Viva Madrid y está abriendo también en Emiratos en Dubái si mal no recuerdo y lo hicieron Keepers of the Quake fue una gran ceremonia yo tuve la gran como pequeña anécdota porque al final yo ahora la segunda parte que no has contado es que me he pasado al lado oscuro y me dedico al whisky americano que es lo que estoy bebiendo hoy pero también tengo que decirte que por ejemplo tengo una botella de Berry Brothers un blended malt un sherry cask vamos combinando y vamos mezclando pero tuve la gran suerte que quien oficia la ceremonia quien oficia la ceremonia al mes de octubre fue Ronnie Cox que lo conocemos todos y Ronnie tuvo el grandísimo detalle dentro de la locura de la organización dentro de realmente pues estarlo preparándolo todo me llamó y me mandó un mensaje me llamó no le pude coger el teléfono me mandó un mensaje me dijo oye que está en la lista de los keepers que vamos a hacer keeper a Diego Cabrera entonces fue una fue una pequeña primicia y me hizo muchísima ilusión primero que Diego estuviera en el castillo para ceremonia de keepers y luego que Ronnie se acordara y se acordara de mí y recordara los buenos momentos que hemos tenido todos y con Diego también y me llamara para decirme fue la verdad es que fue súper chulo muy muy chulo que al final yo creo que la gente en España una de las cosas que me gusta es que todo el mundo es súper cariñoso todo el mundo es súper acogedor que no encuentras a nadie como ahí diciendo no, no, quita, quita sino que ah, ¿te quieres aprender? ah, bueno, pues cuéntame y tal y eso para mí es súper especial y bueno, pues eso no lo has contado del todo bien pero mira se dice que tiene antojo de whisky americano es verdad, es verdad o sea, ahí por ahí no se ve ahora, ¿verdad? hay una botella de gente más Jack que básicamente se la ha bebido no sé qué le ha dado o sea él que era súper Scott últimamente Emma, ¿qué tenemos de Bourbon? ¿qué tenemos de Bourbon? y y la está bajando él entonces a lo mejor son por los Widows Jane que le voy dando bueno las transis ¿no? pero pero sí que es verdad pues lo que no has contado bien es que te hicieron Keeper porque durante muchos años trabajaste en la industria en Barry Bros como has sacado la botella y ahora te has pasado al lado oscuro que es el whisky americano pero tampoco es tan oscuro que de hecho hoy me he enterado y me he quedado como que en la destilería de FIU hay una batería wow yo no la he visto ¿no la has visto? no, no yo no la he visto pensaste que tú la habrías visto sí, no, no lo que lo que se relacionaba con el mundo de la música la historia de de FIU es Paul el fundador de FIU él fue ex guitarrista profesional además de ser abogado licenciado bueno no recuerdo por qué universidad pero bueno él se dedicaba al mundo de la música profesionalmente esto incluso estuvo dirigiendo una firma de una compañía de discos y lo que ha hecho es ha conseguido hacer una guitarra utilizando las maderas de la barrica de una de las barricas de FIU entonces yo no he visto una batería esta guitarra tampoco la he visto porque desgraciadamente la última vez que estuve en FIU pues fue casi hace dos años porque por motivos obvios no hemos podido viajar mucho pero pero sí sí Paul sigue con la con el mundo de la música y sigue con la guitarra está está viniendo a España a Europa en el mes de marzo creo no creo que la traiga pero bueno yo creo que nos podrá contar la historia de esta barrica eso es chulo eh listo un par de guitarras hubo alguien que hizo que fue Jack Daniels y Glenn Morency creo que también hizo una guitarra con duelas y eso me lo apunto al lista Pablo dice que nos faltan los balconies eh Bautista pregunta que si nos sentamos nos sentimos mal cuando mezclamos con Coca-Cola con Jack yo nunca mezclo whisky con Coca-Cola eh no es por purista eh a mí whisky con gingerbread me flipa eh whisky con Coca-Cola lo tomo una vez y dije nunca más y ahí se quedó todo yo yo en este sentido yo al final que cada uno haga lo que quiera yo creo que hay momentos yo creo que hay momentos y hay whiskies entonces según como pues te apetecerá más te apetecerá menos y hay muchas maneras de hacer un highball eh llamémoslo highball en vez de llamarlo whisky con Coca-Cola ¿no? pero pero yo creo que todos los momentos eh o cualquier no todos los momentos podrás hacerlo pero quizá te apetece en algún momento ¿no? ¿por qué no? yo no lo descarto lo que pasa es que también hay whiskies y whiskies en este sentido dice que se refiere cuando vemos que lo mezclan ah claro pero de nuevo esto es como la coctelería o sea en este sentido es bueno los escoceses eran hiperpuristas ahora son menos yo creo que estos se están se están adaptando a las nuevas tendencias y a las cosas que están pasando en el mundo entonces oye tú si no lo descartes pruébalo yo creo que te gustará más o te gustará menos pero pruébalo porque a mí me gusta mucho la coctelería por ejemplo con whisky y creo que es según qué momentos y en qué ocasiones es súper agradable ayer ayer por ejemplo estuve visitando varios locales de Barcelona varios bares y esperando un poco verte para la celebración de tu cumpleaños pero al final no no te localicé y vaya el horario infantil que decíamos pero ayer no ayer no ayer no hubo horario infantil nos acostamos tarde y al final pues estuve disfrutando de grandes cócteles elaborados con whisky y que era el momento perfecto no me apetecía tomar un whisky en ese momento me apetecía tomarme un cóctel y fue muy agradable yo ya te digo y en esto soy muy abierto cada uno que haga lo que quiera y que lo disfrute al final no no somos nadie para ello no me gusta o no me gusta quizá no sería mi opción preferida pero pero bueno ¿por qué no? ya te digo eso me pasó el otro día que que me dijeron que la Freud no les gustaba que tenían una botella de la Freud y y no les gustaba me dijeron es que ni con Coca-Cola y fue como bueno pues pruébalo con un poco de limón le añades un poco de de miel y también hay un un cóctel casero y estoy esperando que me digan si entonces les ha gustado pero la pregunta ¿qué tal son los Widow Jane? espero que si la pregunta va a Salva o va para mí eso eso ahí va a Salva contesta ¿qué tal son los Widow Jane? yo no te voy a contestar a esta pregunta te voy a contar un poco seguir con un poco lo que estábamos comentando antes yo me paso al lado oscuro y me paso al lado oscuro por un proyecto muy que muy muy apasionante que es el hecho de descubrir un mundo que es el mundo del whisky artesanal y un mundo del el mundo del whisky craft y el mundo de elaborar las cosas de manera distinta de manera un poco incluso hasta cierto punto rompedora y entonces esto lo que lo que me permite es darme cuenta que utilizando un poco la referencia que hemos hecho antes que hay muchas hay mucho más whisky en América más allá de Jack Daniels y de Jack con cola entonces hasta ahora esto no había llegado los americanos se lo quedan todo lo tienen lo quieren lo querían todo para ellos pero poquito a poco está abriendo y se están abriendo estas puertas del 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 whisky de la internalización del internacionalización perdona de whisky entonces para mí fue un gran descubrimiento Widow's Jane es una destilería que está en Nueva York que es una destilería muy pequeñita que trabaja de una manera bastante peculiar porque el hecho de estar en Brooklyn hace que se trabaje incluso a distintos niveles en distintas plantas o sea la parte de lo que llaman ellos el cooking que es la parte de elaborarlo el más está en una primera planta luego tiene el alambique en la planta baja y con una filosofía de trabajo muy artesanal de elaborar los whiskys hasta cierto punto como se elaboraban anteriormente utilizando variedades de maíz que son variedades de maíz que se habían perdido que se están recuperando y son unos whiskys que te sorprenden porque cuando yo los describo siempre digo lo mismo es muy fácil catalogar es decir los whiskys el whisky americano o el bourbon son notas dulces y de vainilla y en este caso con Widow lo que no encuentras es la parte dulce ni la parte de vainilla o sea encuentras nuez moscada encuentras cítricos encuentras naranja encuentras notas de madera que es una madera muy agradable no es para nada una madera agresiva entonces son son whiskys que tienen una una complejidad maravillosa realmente entonces yo en esto lo estoy descubriendo sigo descubriendo sigo probando también mencionaban balcones balcones por ejemplo también es una destilería tejana que está haciendo unas cosas espectaculares te gustarán más o te gustarán menos con una gradación alcohólica elevada que por lo tanto te tiene que gustar pero también te permite jugar rebajándolo con agua por ejemplo pero que están haciendo unos whiskys espectaculares y están trabajando de una manera que para mí están abriendo mucho las puertas a otro mundo que es el mundo que en Escocia se llama el mundo del whisky blended que lo tenemos todos muy 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 y no hablo de blended malt sino incluso hablo de blended whisky o sea de whisky de grano con whisky de malta y lo tenemos todos que creemos que no se están haciendo cosas interesantes cuando es todo lo contrario tienes un abanico tienes unas posibilidades que son infinitas y yo creo que en este sentido es lo que a mí más me está gustando el otro día leía por ejemplo como anécdota hay una destilería en Escocia que está haciendo whisky de centeno que está haciendo rai y están haciendo rai y puesto que son escoceses lo tienen que llamar single grain entonces cuando cuando yo leo single grain y al final pues llevamos muchos años en esta industria yo llevo pues más de 20 años dando vueltas por el mundo hablando de whisky hablando de destilados tú oyes la palabra single grain y la verdad es que no te motiva cuando oyes la palabra rai o el término rai te motiva mucho más y resulta que es exactamente lo mismo una destilería en Escocia en las Highlands que si mal no recuerdo y ahora hablo de memoria pero está relativamente cerca de la zona de la zona de Spaceite o sea unos 80 kilómetros de la destilería Macallan muy costera que están haciendo cosas muy distintas muy novedosas esta parte de nueva que incluso en el mundo en el mundo del whisky escocés pues también se está dando y está abriendo hay gente que está intentando hacer cosas e innovando y lo que te comentaba o sea yo hablo de rai y la gente le interesa y tal hablas de single grain y dices uff single grain malo esto debe ser es que creo que también está castigado el single grain como el blend normal está castigado está mal visto pero por lo mismo porque nos lo han vendido super mal o sea la gente en general el primer single grain al que más o menos le puedes echar ojo es una botella azul de Colonia que la firma David Beckham que se llama High Club eso lo pruebas y si no entiendes de whisky o si entiendes de whisky dices esto se parece más al vodka hola es de whisky yo no siento whisky y claro pues sí 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 es un término muy genérico y lo comenta Ángel y es un término muy genérico que creo que devalúa una yo creo mucho en el futuro de los blended en esto creo que nos va a dar la posibilidad de ampliar mucho la oferta ampliar mucho los abanicos aromáticos y sobre todo lo que va a permitir es encontrar whisky súper interesantes a precios muy razonables al final cuando tú ves la tendencia y cuando ves cómo está creciendo el mundo del whisky el sector del single malt con los crecimientos que están teniendo lo normal es que desgraciadamente pues siga siendo una categoría de precios elevados y según qué destinería serán más elevadas que otras pero serán precios elevados entonces yo creo que la oportunidad del blend existe y lo tenemos que ir descubriendo Compassbox está haciendo cosas súper interesantes por ejemplo en Whisky Life París yo estuve probando también algunos whiskeys que te sorprenden y dices hombre pues hay mucho camino por recorrer yo creo que en este sentido nosotros que ya estamos acostumbrados pues también tenemos que un poco atrevernos a probarlo porque nosotros mismos seremos quienes luego haremos una prescripción y recomendaremos probar whiskeys blended cosa que hasta ahora pues probablemente no lo hemos hecho y ya te digo no solo hablo de blended malt sino también hablo de blended whiskeys en general bueno eso había el otro día el otro día que recientemente o sea pues lo mejor hace un par de meses que vi que hay una empresa no me hagas decirte el nombre porque ahora mismo esto es per el blanco o sea tengo la imagen de la botella en mi cabeza pero no me acuerdo del nombre que lo que se están dedicando es hacer blends tienen como tres recetas ahora mismo que las van a ir emocionando es como un blend que lo venden como muy voy a decir puro pero hay toda una tendencia ahora mismo en cosmética y en productos de vender el lujo como algo muy minimalista muy sencillo como volver a la esencia y estos chicos lo que están haciendo es eso estén en el whisky número uno whisky número dos y el whisky número tres y hacen la mezcla y van a la esencia así que es verdad que ahora son muy pequeñitos pero yo creo que cada vez más nos vamos a encontrar más pues como tú decías a esos sitios que no pensamos tanto esos blends que a lo mejor estaban más apartados van a ir dando vueltas el otro día que me comentaba me hablaba también de que había probado un par de blends y que se había quedado como súper descolocado en plan oye pero esto está bueno claro porque va a estar malo ¿no? tenemos esa mala concepción y ahí dice para que whisky partners que abrió camino para muchos singles también totalmente bueno al final el blended es la categoría más vendida de whisky eso es un hecho y yo creo que al final todos empezamos por un blended pocas personas entran en el whisky con un single malt o es más blended o bourbon en este caso sí, sí estaba mirando estadísticas y aquí tengo una revista y y y es una una locura y al final te das cuenta y dices no los diez los diez blended más vendidos en el mundo Johnny Walker Duars Buchanan's Clan McGregor Chivas Famous Grouse Old Smuggler Inverhouse el noveno es JB y el décimo es Monkey Shoulder que el décimo sea Monkey Shoulder para mí es muy importante porque lo creo que es el un whisky blend que viene en esta nueva ola que que permite redescubrir el whisky el whisky blend y creo que y yo creo mucho en esto o sea al final es el redescubrir una categoría sí sí esto del blend empezó en 1860 totalmente de acuerdo no no estamos estamos volviendo a los orígenes no no pero pero yo creo que al final cuando tú analizas un poco lo que está pasando a nivel de consumo con los crecimientos que está habiendo en el mundo del whisky las destilerías las destilerías de los single molds tienen una capacidad limitada con lo cual es muy probable que veamos que siguen incrementando de precio o que la mayor parte siguen subiendo de precio entonces el blend para mí tiene este rol es un rol de whiskies complejos que realmente sean agradables de beber y que no te tengas que gastar un pastón al final pues es gastarse 80 euros en una botella de whisky pues quizá lo puedes hacer con mucha suerte una vez al año pero una botella de whisky si eres un consumidor habitual no te dura un año entero con lo cual hay que buscar otras alternativas en Francia ha sido el ron por ejemplo en Francia lo que yo he estado viendo y llevo muchos años viajando a Francia el segmento de precio de entre los 50 y los 60 euros se está cubriendo con el ron y se está cubriendo con el ron con el ron que podríamos llamar el ron de beber el sipping rum o sea un ron un ron seco no un ron tan dulce entonces puede ser un buen sustitutivo del whisky por este posicionamiento de precio pero yo creo que en esto el blend hay que hacer y el blend tiene que desarrollarse o sea para mí es lo más importante y creo que ahí y entrando y hablando también de mi libro el hecho del poder hablar de blends y el poder hablar de mezclas de granos y poder hablar de combinaciones de tanto de maíz tanto de de cebada creo que esto también va a abrirnos mucho los ojos y nos va a descubrir que un single malt sin lugar a dudas pues es un es un gran whisky pero que por no ser un single malt no tiene por qué no tiene por qué ser un mal whisky entonces yo creo mucho en esto me entran dos curiosidades de lo que has dicho una lo de monkey está súper guay que sea el décimo pero mi perspectiva por lo que estoy viendo yo monkey lo que vende es en hostelería son los bartenders que están utilizando un monkey para los cocktails pero la gente no lo está comprando para disfrutar en casa a diferencia de los otros blends o de un single malt sí pero pero por qué por qué está pasando esto yo creo que al final el mundo del porque nosotros mismos también hace un momento hablábamos de las mezclas y hablábamos de mezclar el whisky con coca cola y nos cuesta mucho pensarlo entonces monkey es un whisky que te permite esta combinación te permite este blend y tú en casa esto no lo haces o lo haces muy pocas veces también es cierto que yo creo que esto está cambiando y va a seguir cambiando este consumo del hogar estamos mucho más en casa estamos bebiendo mucho más en casa entonces yo creo que nosotros mismos nos vamos a cansar de beber siempre lo mismo nos va a abrir la puerta no creo que nos convertamos en grandes cocteleros porque porque no lo seremos porque la coctelería es como la pastelería es una tienes que ser muy justo o sea realmente si te dicen 10 centilitros utiliza 10 centilitros no utilices 11 no utilices 12 no utilices 8 porque si no desequilibras la receta y no estará bueno entonces es difícil hacer buenos cócteles y además requiere muchos ingredientes pero estas estas combinaciones hasta cierto punto sencillas como puede ser o lo que contabas tú un whisky con ginger ale probablemente estando más en casa lo vamos a empezar a ver y lo vamos a empezar a probar el Amazon contaba bueno había un informe de Amazon estos datos ya son muy recientes Amazon cierra el año evidentemente cierra el 31 de diciembre Amazon en el Reino Unido creció un 10% las ventas de alcohol de Amazon en el año 2021 cuando en el 2020 evidentemente habían crecido infinitamente entonces se ha se ha desacelerado el crecimiento del consumo en el hogar pero sigue creciendo entonces para mí esto va a hacer y va a abrir oportunidades y esto Monkey es una buena alternativa si yo he visto Monkey en una coctelería si he visto Monkey en un bar lo he probado probablemente si me apetece hacerme un highball un whisky con ginger ale probablemente iré a buscar un whisky como Monkey porque además calidad-precio es un buen producto entonces yo creo que esto es muy importante me van saliendo preguntas voy voy saltando no, ningún problema porque antes quiero volver a lo del Ron quiero volver a lo del Ron no quiero perderme el Ron pero lo que dices de Amazon creo que por ejemplo en este caso Amazon sí que le ha afectado mucho el tema en la línea que comentas de de la variedad de producto en Estados Unidos Amazon tiene mucha más variedad de producto pero hay en otros países como en España que la variedad de whiskies por ejemplo es muy muy sencillita muy básica a menos que que vaya a marketplaces y que venga de terceros que seguramente esos números no están tan claros en los informes que recibes entonces yo entiendo que la gente un poco en la línea de me estoy cansando de beber siempre lo mismo se está cansando también de los mismos whiskies y si va a buscar un whisky más especial ya se está yendo a tiendas especializadas correcto y también es el rol para mí tanto la tienda especializada como la hostelería son realmente el rol que tienen para mí el rol es este rol de descubrimiento porque al final sí que es cierto pues al final vas a estar si tú tienes la opción de probar hay muchos bares que están ofreciendo ya la opción de hacer el concepto de whisky flight entonces si tú tienes puedes probar dos o tres whiskies y pagar 15 o 20 euros no lo sé es distinto que tener que pagar 50 o 60 euros por una botella que no sabes si te va a gustar o no te va a gustar entonces yo la hostelería por un lado y luego la tienda especializada por la parte de recomendación incluso por la parte de prueba pero aquí ojo porque según cada territorio es más legal o es menos legal el hecho de poder probar pero para mí también tienen un rol si tú vas a una tienda te recomiendan tú hablas cómo te gustan los whiskies a ti o qué quieres hacer con el whisky que vas a probar que quieres comprar ellos te van a recomendar y evidentemente pues son especialistas conocen han probado y es muy probable que te den una buena recomendación con lo cual tienen este rol para mí este rol es súper importante y creo que posicionarse en la hostelería ver monkey shoulder en la hostelería o ver otras marcas de whisky en la hostelería poder probarlo ir a este bar que te permite probarlo esto es un es un valor añadido y es una manera de probar otros whiskies que probablemente o descubrir otros whiskies incluso descubrir otras regiones están haciendo whiskies en Alemania están haciendo whiskies en Israel están haciendo whiskies en Ecuador están haciendo whiskies en Argentina están haciendo whiskies en España evidentemente pero a lo que me refiero es que cada vez más están haciendo whiskies cada región está haciendo sus whiskies está pasando casi como el vino te diría o sea cada región ya empieza a tener su vino yo el antiguo de Master Distiller o el de Widow Jane es un chico que se llama Vince Oleson se ha ido a Manchester lleva tres años en Manchester en una destilería que se llama Bank Hall y ellos están haciendo lo que ellos dicen están intentando redefinir o definir más que redefinir definir lo que es lo que será cuál es el modelo cuál es el paradigma el whisky inglés y también hay whiskies en Inglaterra no todos los whiskies tienen que ser escoceses o sea los whiskies ingleses vienen de Escocia y ellos están trabajando y lo que están haciendo es diferenciarse absolutamente de lo que se está haciendo en Escocia él está haciendo hasta cierto punto Vince está haciendo algo muy parecido a un Bourbon pero lo está haciendo con lo que tiene disponible en Manchester entonces esto de nuevo son cosas que sorprenden que cuando las pruebas te gustarán más o te gustarán menos pero como mínimo son distintas y para mí de nuevo hablamos de diferencia si yo si yo tomo un single malt de SpaceSite es muy probable que sea muy parecido al siguiente single malt de SpaceSite que tome en cambio si yo me voy a buscar un whisky alemán un whisky un whisky mexicano o sea los mexicanos están haciendo whisky 100% de maíz por ejemplo entonces son cosas que de nuevo te gustan o no te gustan no te gustarán más o menos pero como mínimo te están abriendo muchísimo las oportunidades y las opciones y yo creo mucho en esto creo que nos va a permitir probar cosas maravillosas que vale la pena y cada vez más además porque se están haciendo cosas muy interesantes el mercado argentino que yo lo sigo no por proximidad porque vivo en Barcelona pero me gusta mucho y están haciendo unos whisky y están haciendo unas cosas y están hay muchos proyectos nuevos y con con voluntad de internacionalizarse con lo cual dices wow espero poderlos probar que lleguen quizá llegan en poca cantidad pero los podré probar y ya estoy huyendo huyendo no huyendo es una palabra muy fea perdón estoy abriendo escapándome del space del típico whisky que es un poco más conocido en este sentido yo creo que y así fuera de lo que es el circuito que hablábamos del space conocido de estos Argentina México y tal alguno que hayas probado que whisky te ha sorprendido de plan de una región que no te esperaba y has dicho oh dios mío esto es súper chulo en el en el no es una gran novedad pero por ejemplo me ha gustado me ha sorprendido Penderin por ejemplo me ha gustado estuve probando varios whiskies incluso con con cata ciegas pero pero me gustaron me parecieron que eran unos unos buenos whiskies de otras regiones que que me ha sorprendido en Whisky Life París por ejemplo pude probar muchos whiskies franceses los los whiskies franceses hasta hace poco siempre habían intentado ser o parecerse a los whiskies escoceses cada vez más están huyendo de esto en este caso sí que os digo huir he probado whiskies que oye que están que te sorprenden que están ricos que tienen complejidad y que dices oye me gusta y son whiskies que están muy 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 bien hechos y cada vez hay más yo creo que también los franceses llevan nos llevan la delantera en esto y tienen si mal no recuerdo en recuerdo que hay como 57 destilerías en Francia que están haciendo actualmente entonces es wow ok hay una cada vez más hay un consumo de whisky francés en Francia y eso está pues hay competencia existe esa competencia y evidentemente esto hace que cada vez más los nuevos lanzamientos sean whiskies que sean mucho más interesantes y mucho más ricos sin lugar a dudas o sea Francia por ejemplo es un lugar para descubrir Alemania están haciendo whiskies muy buenos también San Kilian no me parece un mal whisky me parecen whiskies muy buenos por ejemplo o sea que de nuevo yo la mentalidad de haberme pasado al lado oscuro me ha hecho que pruebe whisky sin ningún tipo de problemas y sin pensar que estarán mejores o peores y algunos realmente te sorprende también he probado whisky muy malos pero cada vez pasa menos sin lugar a dudas te iba a hacer una pregunta pero supongo que no la vas a querer responder whisky muy malos ¿cuál? con nombre yo siempre me enorgullezco mucho de poner nombre a estas cosas porque creo que también hay que decir en plan porque puede ser que a ti no te va a gustar ni me flipe o sea no tiene nada que ver con que pero sí que es bueno que haya esta transparencia porque así cuando realmente nosotros decimos oye que esto me gusta oye que también te digo que si no me gusta también te lo digo ¿sabes? pero si no me lo quieres decir yo te lo acepto no pero te voy a contestar te voy a contar por qué no voy a contestarte a esta pregunta y en esta industria esto es una industria muy pequeña nos ayudamos todos a todos yo hace muy pocos días te llamaba para decirte oye Emma que voy a hablar con voy a llamar a una persona en Irlanda que conocemos los dos porque necesito poner en necesito localizar a otra persona que son conocidos entonces ¿lo lograste? Sí, sí por supuesto sí, sí está ya está el trabajo hecho entonces bien job done ¿no? pero para mí esto en esta industria nos ayudamos y yo creo que nadie todo el mundo lanza su producto porque cree que realmente es un whisky porque cree que es un buen whisky entonces siempre se puede mejorar pero yo no voy a hablar mal incluso David Beckham ¿perdona? incluso David Beckham porque el whisky de David Beckham no es para ti nunca la ha querido ser no, nunca la ha querido ser y al final no somos el target de este tipo de whisky pero entonces para mí esto es muy importante cuando a mí me llaman yo ayudo cuando yo llamo me ayudan entonces por definición por cortesía nunca, nunca, nunca me vas a oír hablar mal a mí de nadie de esta industria o de un whisky o sea te puedo decir que he probado whisky muy malos te puedo decir que me quedé muy decepcionado de los whiskies que probé cuando fui cuando estuve catando whiskies en el concurso internacional de Bruselas esto te lo voy a decir pero nunca te voy a decir que primero de todo porque no los conozco porque eran catas a ciegas pero tampoco te lo hubiera dicho o sea en este sentido no nunca lo diré no me gustaría acabar mal de mí no voy a hablar mal de otras marcas o de otras o de otras compañías no, es en esta industria yo creo que no es el estilo y no nos lo podemos permitir te hace toda respuesta también no es la misma tu posición como la mía o sea son posiciones distintas y y si yo solo dijera cosas bonitas pues tendríamos un problema sí que es verdad que no digo todos los que no me gustan eso es cierto que que a veces que se se que han puesto pues mucho amor o que hay algo detrás pues pues no hablo si no me preguntan sobre eso totalmente eso es cierto no no voy a destrozar lo que han hecho pero si me preguntas te voy a decir oye pues es que no me ha gustado y doy segundas y terceras oportunidades que eso es importante y volviendo a Francia que es la pregunta que se me había quedado ahí yo la guardo para después hay dos cosas sobre Francia lo que has dicho de cómo están subiendo y tal me sorprende mucho porque cuando estuve en Francia el mes pasado tenían rotura de stock fui a varias tiendas buscando ciertas destinerías concretas y y tenían rotura de stock porque no había más whisky porque lo habían vendido todo el whisky francés en un país donde se bebe mucho whisky con lo cual algo tienen que estar haciendo bien lo que me lleva ¿por qué Ron? que esa es la pregunta se me había quedado ahí ¿por qué le estás dando tan fuerte por el Ron en un país tan whisquero? porque esto este fenómeno de las destilerías es algo que es relativamente reciente hace cinco años no había tantas destilerías y los whisky que se hacían en Francia probablemente aún no habían llegado a la calidad que tienen actualmente entonces yo creo que cuando yo empecé a viajar a Francia que esto es un poco historia de la abuela cebolleta perdonarme pero cuando una cosa que tampoco hemos dicho es que parte de mi labor yo me encargo de la parte de ventas internacionales para mi compañía entonces mi labor es visitar viajar estar en los mercados y hacer presentaciones de whisky hablar de whisky en general y hablar evidentemente de mis whisky como yo digo hablar de mi libro pero cuando hablé cuando hablé cuando empecé a viajar a Francia que probablemente debe hacer unos 15 años o incluso un poquito más pues esto no era así entonces era el momento donde empezaban a subir los precios de los whisky de Malta de los whisky de los escoceses y entonces naturalmente se generó se generó a nivel de precios cuando tú estás vendiendo pues un whisky a 60 y de golpe por precios suben a 70 este gap de 60 a 70 tú tienes pues hablando de marketing pero tú tienes muchos consumidores que se te quedan por el camino porque no están dispuestos a pagar 70 euros incluso por el mismo whisky pero si yo este whisky lo compraba hace un año o dos años por 60 ahora vale 70 y o no quiero o no puedo pagarlo entonces ¿qué pasa? que es donde buscando no cambiar su manera de consumirlo que es al final pues solo encuentran que el ron puede ser un buen sustituto no todos los rones porque hay rones que son muy dulces los rones en general por ejemplo los rones caribeños a los que estamos acostumbrados nosotros son rones que son súper dulces pues probablemente del paladar de un bebedor de whisky no está acostumbrado a un ron tan dulce pero hay otro tipo de rones de bien otros orígenes o bien otras maneras de elaborar que son rones más secos con lo cual son perfectos sustituyen perfectamente yo puedo seguir pagando pues mis 50 o 60 euros por una botella que me la voy a tomar como yo quiero que es simplemente pues un traguito y poquito a poco entonces esto es lo que pasó que el ron ocupó este espacio entonces ahora esta oportunidad el whisky francés pues está capturando aparte de estos consumidores y y y están y están volviendo a consumir whisky a unos precios que que el whisky escocés pues ya no está realmente los whisky franceses no son baratos pero tampoco son caros vale entonces no son no son caros comparativamente no nos olvidemos que hay una parte de impuestos una parte el mercado francés en general es un mercado caro comparativamente a nivel de pvps es que no bajaba de 70 una botella de distancia es que no bajaba de 70 pero es normal porque preguntando que porque hay tantas destilerías ahora y a que mercado suple yo creo que lo que están supliendo están no es que están supliendo a los whisky a los whisky a whisky escocés sin lugar a dudas ¿por qué hay tantas destilerías? pues primero de todo porque ya las había siempre ha habido muchas destilerías en Francia o sea al final el francés en Francia se destila coñac se destila armagnac se destila calvados tienen una tradición de absenta que hay un montón de destilerías que entonces todas estas destilerías están ahora o están destilando whisky están elaborando whisky entonces en este sentido estos están entrando en el mercado en estos momentos y el mercado francés es el mercado más grande del mundo de blended es el número uno a nivel de blended no es el número uno a nivel de single malt el número uno a nivel de single malt es Estados Unidos pero el mercado francés es el número uno a nivel de whisky blended con lo cual el consumidor está allí el consumidor lo tienes vas a pescar en un mar que está lleno de peces esto es una gran oportunidad y otra cosa que pasa y en este para mí es algo digno de admirar es que son muy amantes del producto nacional en general yo a mí me sorprendió mucho yo también hemos ido de vacaciones con la familia muchas veces a Francia y hemos ido a comprar a supermercados me sorprendió mucho que en los envases de Hagen Daz de los helados pone elaborado en Francia y hay un mapa o un hexágono o lo que sea una bandera francesa dices ostras es que incluso el Hagen Daz te lo dicen este Hagen Daz está elaborado en Francia yo creo que esto hace que también estén más receptivos y estén más abiertos al producto local y a whisky locales si yo bebo un whisky escocés voy a probar este whisky francés y creo que hay una gran oportunidad por esto lo están haciendo muy bien de veras lo están haciendo muy bien aquí nos pasa lo contrario que decías del orgullo es que los franceses son muy orgullosos de los suyos les encanta todo lo que sea muy francés cambio aquí con el whisky español tenemos un poco la perspectiva contraria tal vez por historia por el producto que he tenido por el tipo de consumo que ha tenido España de whisky que el whisky español se ve como whisky español esto está rico esto se puede pero porque tampoco teníamos unos no teníamos una variedad yo siempre he pensado que hemos tenido calidad pero no hemos tenido variedad entonces en la variedad yo creo que cuando tú tienes un monomarca es mucho más difícil cuando tú tienes realmente una categoría es donde hay una oportunidad yo el whisky en Barcelona acaba de abrir en el hotel intercontinental de Barcelona ha abierto un bar que está especializado en whisky españoles yo creo que es ahí donde está el camino el camino lo está abriendo pues la gente de Bass Bootsigners que sin ningún tipo de complejo están haciendo unos whiskys que realmente que son muy buenos que no tienen nada que envidiar a muchos whiskys que hemos probado no sé si escoceses entonces yo creo que esto de nuevo hay cada vez más se está elaborando más whisky también en España y cada vez más estos whiskys van a ser buenos y vamos a romper un poco esta percepción de que el whisky español es malo porque primero de todo el whisky español es malo pero el whisky español de 9 euros PVP es malo dice vale vale pero es que el whisky escocés de 12 euros de PVP lo siento mucho pero tampoco es que sea muy bueno no nos olvidemos y el de 30 a veces tampoco es que sea mucho mejor correcto yo me estoy encontrando con whisky escoceses clásicos vendidos en España por 25-30 euros que no son mejor que que el de 25 euros sí sí Ángel dice comenta lo de la infraestructura está pasando o sea yo por ejemplo ejemplo también en whisky Schiff en Zurich destilerías que siempre habían hecho licores locales están haciendo whisky en Suiza y son de nuevo son whiskys buenos en Alemania está pasando lo mismo en el concurso de Bruselas cenando con muchos de los jueces había mucha gente muchos jueces que eran destiladores destiladores alemanes que en su vida habían hecho whisky que llevaban históricamente destilando licores en general pues que habían empezado a hacer whisky y entonces dices oye ¿y por qué no? al final tú tienes los lo tienes lo tienes con lo cual tienes la infraestructura lo tienes todo oye pues empieza a hacer whisky el primero probablemente será mejorable pero poquito a poco lo irás haciendo mejor y creo que el mundo está preparado y ahora ya tenemos muchas ganas de este consumo local mira hay Tron que está hablando de la batalla diaria defendiendo a Dick pues sí Dick tiene unos whiskys que son muy buenos probablemente no todos los whiskys de Dick son buenos a mí personalmente quizá hay algunos que no me gustan tanto como otros pero tienen unos whiskys muy buenos oye tú bueno yo creo que la gracia es la relación calidad precio y recomiendo visitar la destilería porque la destilería de Dick es espectacular espectacular de verdad o sea vale la pena visitar la destilería de Dick la tengo pendiente de verdad vale la pena la tengo pendiente no es una zona que suele ir a hablar metrópoli mentidero sacman metrópoli no lo he probado aún tengo que hacer muy buena botella metrópoli se produce con mentidero entonces ahí casi que son hermanos sacman también está haciendo cosas muy chulas es que es una locura la de marcas de whisky que tenemos en España ahora mismo la mayoría de destilerías vienen pues como como tú decías se están haciendo de pequeñas destilerías que hacían pues sus orujos o sus licores y que ya se están pasando a whisky me parece súper chulo la verdad pasa que como dice Ángel pues sí pues falta un poco que sepan hacerlo y es muy difícil porque no hay gente que sepa hacer esto si las destilerías en Escocia ya les cuesta encontrar destilería whatever pues aquí aún es más difícil ¿no? Sí pero en esto lo siento muchísimo aquí creo que tenemos que romper de nuevo y al final lo que necesitas son ganas cuando yo hablo y desde lo que conozco o sea al final Vin Soleson el antiguo master destiler de Widow Jane que ahora está trabajando en Bank Hall en Manchester es un es un chico joven que no que no tiene historia de destilador lo ha aprendido lo aprendió y cuenta él cuenta su historia y su historia es que él era barman empezó a gustarle empezó a gustarle él estaba estudiando se pagaba la carrera y haciendo de barman y se dio cuenta que le gustaba más hacer de barman que su carrera empezó a hacer de barman y empezó a descubrir el mundo del destilado y un día vio una oferta de trabajo para Widow y oye se busca se busca como era assistant distiller entonces el assistant distiller en una destilería pues que tiene tres personas significa el chico para todo y empezó a hacer cajas empezó a cargar camiones empezó y además también destilaba y poquito a poco poquito a poco poquito a poco este chico que no tiene una tradición de 300 años en su familia de destiladores pues está pues está haciendo uno de los está haciendo ha hecho uno de los whiskeys que tiene más crecimiento y más buena reputación en Estados Unidos y ahora lo han fichado para llevar una destilería en Manchester Paul Hletko que hablaba de Fiu es un señor que era guitarrista profesional y era abogado su familia era propietaria de una cerveza histórica porque era su abuelo no fue ni su padre era propietario de una cervecera en la República Checa pero de nuevo no tenía experiencia destilando con lo cual oye yo no lo voy a hacer porque no tengo estas capacidades ni estas aptitudes pero yo creo que vale la pena probarlo y vale la pena animarse y que no tengas un currículum o un track record no significa que no puedas hacerlo bien en este sentido yo animaría y ahí se dice que se va a ver yo para carrera no me veo destilando ahí sí que no pero pero yo me iba un mes allí a aprender a hacer un poco de todo y luego sí que para para mezclar mezclar sí que me gustaría mucho estar ahí con un master blender de asista un master blender todo el tiempo que hiciera que creo que es una profesión que es como súper complicada porque en su cabeza así como yo hoy me he olvidado que ahora empezábamos o sea ya no serviría para esto en su cabeza son súper conscientes es casi nivel madre ¿sabes cuando dices a madre dónde está este y te dice espérate que lo encuentro los master blender hacen eso con las barricas es ¿dónde está? ah sí espérate que lo encuentro encuentran la barrica que lo tiene me ha visto destilar bueno me ha visto conducir un un alambique por decirlo de alguna manera eso sí pero claro durante cinco minutos eso no es lo mismo que estar ahí dándole cada día no no pero para mí ya te digo o sea en este sentido es probarlo y verlo e intentarlo y luego pues lo harás bien o no lo harás bien o tendrás pero te das cuenta y que que hay una nueva generación y lo bonito es esto que probablemente esta nueva generación tiene una hablábamos de infraestructura evidentemente es dinero pero pero ya no no es tan difícil el hecho de construir una estelería o tener una estelería entonces yo creo que esto hay oportunidades hay pequeñas destilerías actualmente en barcelona o bueno o pequeña o sea no creo que haya muchas pero hay y al final es esto es oye pues vamos a probarlo y al final pues poquito a poco poquito a poco poquito a poco y vas evolucionando esto pero también me imagino que si vas al banco y le pides dinero para montar una destilería ahora mismo es más fácil que te den dinero para montar cualquier empresa de internet que para montar una destilería probablemente no sería el primer lugar donde irías a pedir dinero para hacer esto si es totalmente de acuerdo contigo no no si si bueno yo quiero estirar alcohol perdón repita eso es ilegal exacto para empezar es ilegal en los centros de las ciudades la mayor parte es ilegal otra cosa que está cambiando pero 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 si si es poquito a poco estamos viendo este cambio yo creo que esto está rompiendo también muchos porque al final lo que está pasando y volviendo a la parte del artesanal es que cuando tú te lo sientes tan próximo entonces es donde realmente tú tienes más interés en probarlo incluso hablo de geográficamente y no por no entrar en polémica de ningún tipo pero si yo sé que hay una destilería en mi pueblo probablemente tendré mucho más interés que que probar la destilería del pueblo de al lado hasta cierto punto Villa Arriba y Villa Abajo utilizando los pueblos de Fairi del limpia entonces la gente de Villa Arriba le gustará más la destilería de Villa Arriba la de Villa Abajo le gustará más la destilería de Villa Abajo entonces yo creo que esto es mucho más es mucho más fácil hay una experiencia y aquí es la segunda parte que creo que también es muy importante que es la parte experiencial esta parte de ir a ver ir a conocer ir a visitar que es muy importante y está esta historia yo creo que a nosotros nos gusta a todos y queremos vivirla a todo el mundo entonces yo por eso creo mucho también en la parte en la parte artesanal en la parte local y que poco a poco trasciende evidentemente pues estas marcas o algunas de ellas se van haciendo más grandes y se convierten se pueden convertir en marcas internacionales hablábamos de Villa Jane hablamos de Fiu hablamos de muchas otras pero realmente de nuevo hay una oportunidad y yo creo que viene ligada a la experiencia es oye no no mira han abierto una destilería en el barrio de tal en Barcelona vamos a visitarla oye si te enteras de una destilería en el barrio de tal de Barcelona avísame en el móvil contigo a verla perfecto 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 yo creo que la parte que dices de la historia al final es la parte más también más marketingiana y que más le da corazones lo que hace que que quieras una marca o no estaban por aquí comentando pues Metropolia es como un porque son esto bla 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 ahora mismo Metropolia no tiene una historia detrás es un whisky que no tiene una historia si te preguntas yo lo he hecho he hablado con la marca y es que no tienen no tienen no tienen una historia detrás todavía no está construida entonces probarás el whisky te acordarás más o menos si te gusta o no te dejará un recuerdo pero quedará como en el aire ¿no? Sackman por ejemplo en este caso sí que tiene una historia muy bien construida de el hombre del saco y tal sabes que son nómanas te vas pegando un poco más y entonces también el que sean nómanas el que sea también pues la botella como más sencillera todo eso te ayuda un poco a meter esta historia de que es un whisky artisanal que es un whisky craft que es mucho más cercano todos estos detalles como que te van ayudando y al final cuando las destinerías estén construidas las que funcionen o no lo hace con la historia de los agots todo eso hace que luego cuando te tomas la copa lo vas a ver diferente y es súper difícil de controlar y a mí me cuesta mucho cuando hago las cartas pero tengo que hacerlo sencillamente no puedo valorar igualmente este palaisker que ya me estoy acabando porque ya he hecho un salto al siguiente whisky de la misma manera que puedo valorar un Sackman o un Agot no puedo valorarlos de la misma manera porque detrás tiene una historia y un conglomerado o una familia pequeña que está intentando hacer lo suyo que es un poco lo que pasa con Bren lo que pasa con Guido lo que pasa con Fiu que son dos días más grandes que estas pero que sí que sabes que detrás pues es un proyecto chiquitito ¿no? pero empezando empezaron siendo pequeñas y yo esto yo siempre a mí cuando yo soy un comercial yo soy un vendedor y al final a mí lo que más ilusión me hace es el primer la primera caja o el primer palet que manda un mercado y entonces oye pero esto económicamente no te supone un logro de que has mejorado la cuenta de resultados de tu compañía no pero para mí es el hecho de haber conseguido abrir un nuevo mercado y yo siempre para mí lo más importante y la mentalidad es que todos los mercados empiezan por una caja o por una botella entonces luego habrá uno habrá algunos que se quedarán en dos botellas y que llegarás el potencial que tú tienes en este mercado es de tres botellas y otro será de tres mil o de trescientas mil pero todos empiezan por tres no empiezan nunca o sea al contrario cuando tú de golpe tienes un cliente que te dice mándame tres palets mándame tal ojo porque esto yo no lo a mí me cuesta o sea me genera hasta cierto punto me genera me genera dudas en esto pero volviendo ves de nuevo es que ya es muy tarde son las historias de la buena seguridad ya te cierro no te preocupes no 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 ningún problema ningún problema estoy encantado pero lo que hablábamos de la experiencia cuando tú los americanos en esto están mucho más avanzados que nosotros las destilerías artesanales venden más del treinta venden más del treinta por ciento de su venta se produce en la sala de ventas o sea en la propia destilería y el cincuenta por ciento se produce en el mismo estado donde está esta destilería luego algunas tienen la capacidad para exportar o para abrir mercados dentro de Estados Unidos otros estados y algunas tienen la capacidad para exportar pero la realidad es que este concepto de artesanal es un concepto que realmente te vincula con la tierra te vincula con el origen yo creo que esto se tiene que trabajar porque es una oportunidad cuando el producto es bueno tú tienes que estar orgulloso de esto que estén haciendo un whisky espectacular en el país vasco pues sinceramente a mí me mola más que he dicho me mola más perdonad me gusta más que 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 hagan un whisky espectacular espectacular en el país vasco que que no que hagan un whisky espectacular en Francia lo siento pero yo yo no soy francés entonces por proximidad si me tengo que gastar x euros y sé que está igual de bueno el uno que el otro pues yo la voy a tirar para mi tierra oye es así hay todo el cheque que no se puede atardar no estoy de acuerdo se está haciendo con el whisky español se está haciendo dejando aparte agot sagmans liber edick estas marcas que son mucho más conocidas yo creo que a nivel del whisky español es como ahora mismo las más sí las más destacadas en plan se reconocen hay mucha destinería pequeña artesanal que viene de eso de hacer el orujo que que está destilando whisky que está produciendo whisky y donde se vende este whisky no lo vas a encontrar en el corte inglés no lo vas a encontrar en la tienda especializada está en la tienda de productos de Cantabria si tú quieres comprar ese whisky cántabro solo puedes comprarlo A en la destilería B en la tienda de productos cántabros si no de ahí no sale ¿por qué? por lo que tú dices porque ¿quién está comprando ese producto? no la persona whiskyera sino el que está de viaje de turismo y se lo lleva pues como recuerdo como que si llevaba antes una camiseta o si llevaba un pedazo de queso Totalmente sí, sí es así es así es así uno de nuestros grandes éxitos de hace dos años con Bren con el whisky francés es conseguir que nos lo referenciaran en el aeropuerto de Charles de Gaulle en Francia ¿por qué? porque tú al final es un whisky francés que que estás comprando pues sí cuando ya estás volviendo a casa pero es un whisky francés que estás comprando en el aeropuerto y este whisky estará viajando por el mundo entonces para nosotros esto realmente fue un logro fue un éxito porque creemos mucho y es muy importante al final es muy importante hablabais del terroir y hablabais yo no solo hablaría del terroir pero hablaría por ejemplo de que una de las cosas que yo he hecho más hecho de menos y me gustaría mucho que fuera distinto son las ferias de whisky o sea cuando tú en Alemania hay salones de whisky o sea hay infinidad de pequeños salones de whisky en Francia hay infinidad de pequeños salones de whisky en Suiza hay infinidad de pequeños salones de whisky y yo he podido ir a muchos de ellos he podido estar trabajando en muchos de ellos y para mí esto es lo que también ayuda muchísimo a dar a conocer estas pequeñas marcas porque cuando tú vas como visitante a uno de estos salones pues vas a probar cosas distintas yo no creo que la gente que paga X euros para visitar un salón pequeño pues no creo que vaya a probar en no lo sé pero estuve antes de navidades por ejemplo estuve en Augsburgo un salón pequeñito pues que tenía dos mil visitantes tal y yo esa gente no iba a probar el el Space Site de turno y tal iban a probar cosas distintas cosas locales cosas que no conocían que al final pues oiga mire yo pago 20 euros y voy a probar y se trata de ir a probar yo creo que esta mentalidad también de ir a probar es algo que yo he hecho mucho de menos y que creo que nos ayudaría muchísimo para dar a conocer todos nuestros todo el producto local todos los whiskies locales estas pequeñas cosas y se está desarrollando yo creo que hay una oportunidad en ese sentido pero bueno es muy complicado Aitor lo está comparando un poco con con un albariño a ver es que es distinto al final pero nadie sabe lo que es un whisky español volvemos a lo que hablábamos antes no sé si estabas Aitor cuando nos estábamos hablando pero aquí teníamos un concepto malo de whisky español entonces yo creo que mientras se siga manteniendo ese mal concepto por muchas ferias por muchas historias va a costar cambiarlo de hecho yo la primera vez que probé en Brujo fue en una feria pero no de whisky claro no sé si era alimentaria o una de estas pero no pintaba nada porque además o sea tuve que buscar no quiero ir aquí que están estos que tienen este whisky quiero probarlo pero lo que además es que no estaban ni con la zona destilados sí sí pero dos cosas la primera es yo conozco de las pocas personas que conozco y que a mí me maravilla realmente no lo conozco personalmente pero me encantaría conocerlo es una persona que tiene que tiene su no sé hasta qué punto gran parte de su negocio pero se dedica a ir a estas pequeñas ferias que muchas veces son ferias medievales ferias de tal en la zona de Cataluña y él pone su stand su stand de whisky se dice oye tú yo a ti te quiero conocer o sea me maravilla y quiero saber cómo lo haces quiero saber qué vendes cómo lo vendes cómo lo recomiendas cómo te funciona porque creo mucho en esto por un lado y luego hablábamos de whisky pero y Ángel dice nosotros valoramos el whisky español pero para mi padre es es mejorable puedes decir caca ya no soy la de infantil bueno no sé pero me cuesta pero pero voy a voy a citar una marca de destilados española que probablemente que se llama Larios oye señores Larios es una ginebra que está muy buena que está realmente de nuevo por el precio que tiene está muy bien hecha y la tenemos totalmente demonizada pero es que además de Larios en España que de nuevo a mí y personalmente me gusta como ginebra pero además además de Larios en España se están haciendo otras ginebras y se están haciendo ginebras muy buenas entonces pues oye ya está se acabó ya estamos haciendo cosas muy ricas y y lo que probablemente las nuevas ginebras españolas pues nuestros padres no las han probado nunca porque son de otro momento de otra época y probablemente tampoco van dirigidas hacia ellos como consumidor como consumidor objetivo entonces yo creo que es es cuestión lo que pasa es que es muy es muy difícil y es una es una labor muy muy larga es una labor de mucho desgaste y que te requiere los ingleses siempre traduciéndolo pero hay una frase en inglés que dice que se tarda 10 años para conseguir un éxito inmediato ¿no? It takes 10 years for an overnight success y es así y no es de otra manera yo lo he vivido o sea con por ejemplo con Glenroces o sea Glenroces es una marca de whisky pues que muchos de los que estamos hablando aquí pues sabéis que hemos estado picando piedra durante muchos años y que ha tenido momentos buenos y ha tenido momentos muy malos y que y que al final pues conseguimos de nuevo que fuera una marca que remontara y y bueno después pues es mucho trabajo mucho esfuerzo y mucha paciencia y perseverancia pero para mí ya te digo yo creo que esto es el momento de decir olvidémonos del pasado el pasado es pasado y y hay unas marcas que existen y que se están haciendo cosas muy buenas pero es que las nuevas marcas están haciendo cosas espectaculares y vale la pena probablemente hablaban te preguntaban también en el grupo sobre el tema de regulaciones yo no soy un experto pero en todos los países pasa lo mismo cuando tú hacer una destilería urbana es muy difícil te tienes que pelear con todo el mundo te te además puede explotar exacto requiere años entonces oiga mire señor alcalde de Barcelona yo es que quiero montar en la plaza cataluña una destilería que si a lo mejor me paso un poco dándole al gas hace boom y la lío entonces yo creo que el de urbanismo o de lo que sea de Barcelona el primer día que vayas es probable que directamente ni te atienda o te eche el segundo el tercero el cuarto el vigésimo quinto acabarás habrá una negociación y probablemente lo conseguirás pero 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 es esto o sea te requiere de su tiempo y yo creo que el gran éxito y la necesidad es acercarlo al a al a tu público objetivo realmente el hecho de decir si yo puedo hacer esto en una tarde es mucho mejor que me generara mucho más interés que tenerle que dedicar un día entero entonces vamos a descubrir la destilería de Philadelphia Distilling de otra de nuestras destilerías del grupo está en Fishtown uno de los barrios que ahora más de moda está pero que es un barrio que podríamos es un barrio donde hay salas de conciertos o sea donde era un antiguo barrio industrial que estaba muy en el centro de Philadelphia y que se ha conseguido pues construir una destilería allí es una destilería enorme es una destilería que tiene un restaurante que tiene un bar y entonces la gente va a cenar y va a pasar la tarde o va a pasar la noche ¿no? entonces y luego se vuelve a su casa en Uber y no hay ningún tipo de problema yo creo que esto acerca 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 tu producto o tu destilado o tu whisky acerca y genera un vínculo bueno de ahí me va a llevar a otra pregunta que te la bueno a otra cosa que te voy a comentar en unos segundos porque quiero hacer un inciso que veo varias personas preguntando por mentidero a ver yo os puedo contar cosas de mentidero off the record lo que viene a ser no oficiales porque la información que tengo es a pedazos y no es completa porque no consigo que los criadores de mentidero me cojan el teléfono ¿vale? entonces hay varias cosas por ahí hay quien habla de bancarrota hay quien dice que cogieron mucho dinero de inversores y no se sabe qué pasa con ese dinero eran dos personas bueno parece ser eran dos socios y rompieron el plan parte del stock de mentidero se está usando en metrópolis o metrópolis no sé si va con eso o sin eso bueno que lo estáis por ahí que en barcelona no se consigue pero en madrid si estáis en madrid la pochola lo tienen por si lo queréis probar y me consta que en alguna coctelería de madrid también está y si todo va según lo previsto uno de los socios de mentidero tenía la idea de montar otra destilería y de sacar algo y eso es todo lo que sé a pedazos y y más o menos espero que os haya servido como respuesta soy la primera que llora por las esquinas porque a mí un mentidero me gusta muchísimo porque además no habéis encontrado botellas de un mentidero porque ya no existe pero bueno que sepáis que el tema es este que que es una muestra eso de que se hace un whisky en España de gente yo creo que casi fuera del sector porque al final los museales tienen una mano y tienen como mucho contacto con la industria pero otros no es así ¿no? y que se pueden hacer cosas súper chulas pero que bueno no todo sale bien y no todo es fácil al final también con el whisky hay que tener paciencia y y eso cuesta un dinero y en cuanto a lo que te iba a decir hablábamos de eso de de cómo toda la experiencia digamos lo que hablábamos experiencia de usuario de de si hablásemos de web ¿no? de la historia de Tomás y puedes estas cosas amigos creo que para las nuevas generaciones las generaciones de los millennials que cada vez beben menos alcohol y eso se se está viendo por las estadísticas y por los datos y por por su mentalidad como como están creciendo el cuando evolucionando por decirlo de alguna manera a estos si no se les acercan las destilerías a ese lado al experiencial al estoy aquí a puedes venir puedes tocar míralo creo que en su cabeza y al final realmente todos los que los hasta que no visitas una destilería la idea que tienes que es algo muy muy aséptico muy blanco muy industrial me voy a poner el gorro y a unos tanques enormes y y para nada claro todas estas estilerías así más grandes Macallans Glen Rosset Glen Rosset es preciosísima pero son como pequeños edificios donde cada uno tiene como sus detallitos y hay una parte que es como más industrial porque lo requiere pero pero sí que son mucho más calidad es lo que imaginamos y yo creo si tú lo ves igual que este proceso de acercar a las ciudades a lo mejor ahora que la gente se va a ir alejando de las ciudades por lo que parece pues puede formar un poco el equilibrio y refortalecer esa parte de la historia que es lo que también como que tengan ese enganche probablemente lo iremos viendo pero sí, sí totalmente yo creo que al final es o tienes un una una historia o una relación con esta marca o realmente es una marca más entonces yo esto cuando es algo prescindible pues entonces a mí no me interesa what's next aquí creo que hay otra tendencia en el mundo del destilado probablemente el whisky pasa menos y la experiencia que hay es con Beckham y no ha funcionado mucho pero creo que es las marcas de los famosos yo creo en estos momentos cuando hablas de sector y no pasa en el mundo del whisky pero también te das cuenta que otra manera de enganchar a reclutar nuevos consumidores es a través de marcas de famosos entonces esto está pasando mucho en el mundo del tequila en Estados Unidos entonces muchos famosos están lanzando su propia marca destilada son muchos tequilas bueno Ryan Reynolds también tiene una marca Ginebra pero en el mundo del whisky en el mundo del whisky o del bourbon del whisky americano hay mucho hay celebrities que prestan su imagen para una campaña o para ser brand ambassadors como celebrity de estas marcas pero yo creo que esto también será la manera de vincular y de generar este vínculo pero entonces cuando tú no tienes el presupuesto no tienes los recursos o no tienes la capacidad pues lo que tienes que buscar es otra manera y para mí es un tema esta es mi historia esta es mi calidad y sobre todo ven a verme yo creo que es al final descúbreme ven a verme estoy en internet es solo todo es 100% transparente y esto esto va esto va a ser sí entonces va a ser comenta Van Vort dice que en el mundo del bourbon en el mundo del bourbon yo te voy a decir que en Estados Unidos sí que en el whisky se da más que en otros sitios pero son celebrities que prestan su imagen o sea Matthew McConaughey está con Walter que me parece entonces pero al final esto es un acuerdo hasta cierto punto creo que hubo hubo dos actores que lanzaron y ahora no recuerdo la marca pero lanzaron su propia marca de bourbon y está funcionando muy bien por cierto o sea que de nuevo confirma que es un modelo que funciona al final tú utilizas tu fama para vender este producto para recomendar este producto pero bueno yo creo que el bourbon sigue siendo mucho de imagen y de campaña publicitaria al final te das cuenta porque muchas veces estas historias son historias relativamente cortas es una campaña de un año dos años y luego esta persona o este celebrity desaparece de la marca y ya no vuelve a estar vinculada a ella entonces pasa con mucho yo por ejemplo leía recientemente también que hay muchos jugadores de golf que están con marcas de bourbon también o sea yo acabo de firmar un jugador de golf no recuerdo ni el nombre ni la marca de bourbon pero lo leí en una publicación del sector que estaba que acababa de firmar un acuerdo de colaboración de imagen de esto pero para mí es un tema de propiedad o sea el tequila de la roca el tequila de una de las no recuerdo quién es de las hermanas entonces esto es para mí es esto pero ya que te están comentando esta galán que no sé cómo se llama pero si pones el nombre si ya te llamas por el nombre de Sam Heughan que tiene el Sassimac Spirit y este es al revés o sea es además creo que en este caso también es cual un poco depende de cómo cómo se monte de nuevo la historia en el caso de este actor que es escocés tiene súper sentido porque lleva no sé cuántos años haciendo una serie de que representa a un tipo escocés de un clan escocés luego se ha metido un documental y un libro recorriéndose Escocia entonces el acabar haciendo un whisky que es una marca nueva tiene todo el sentido y es como redondo aunque todavía no esté acabado de hacer ni salga como que este por lo menos la primera tirada ya ya la tiene controlada totalmente totalmente Conor McGregor el luchador del UFC con Proper 12 que por cierto tienen problema porque están regulando ahora el whisky ¿perdó? ¿se ha dejado lo de Proper 12? sí, lo ha vendido lo ha vendido lo ha vendido pero el nombre lo mantiene entonces no, no lo que iba a comentar es que están revisando toda la regulación del whisky irlandés y precisamente están intentando también cambiar algunas cosas y están intentando controlar el tema de los age statements y los números entonces se comentaba que probablemente Proper 12 tendría que cambiar el nombre porque podría generar dudas a nivel de si el 12 era una edad o no era una edad entonces esto se está cambiando también el whisky irlandés se está cambiando preguntaba Ángel sobre publicaciones del sector yo por ejemplo una de las que me gusta más esta es una revista que se llama Impact que esto es una esta es una revista americana luego también Drinks International tiene Ángel es parte de Drinks International leo publicaciones de Beauty Free o sea en general estoy intento leer lo máximo que puedo porque en esto al final bueno yo me dedico a esto pero sí Jenkins por ejemplo es una muy buena es una muy buena revista sobre todo porque tiene dos partes tiene la parte de la noticia y luego tiene la parte del dato que en el mundo del destilado el hecho de tener datos y tener numéricos es complicado por esto porque no hay no hay mucha información a nivel de mercado y esto es ayuda muchísimo y a mí me sirve mucho soy una persona muy numérica y el hecho de tener un dato y poner medirlo me ayuda voy a seguir contestando a Julio que sí que es el Outlander y hola José Antonio encantada que no te tenía controlada así que bienvenido no sé si queréis hacerme alguna pregunta más antes de cerrar porque son las doce y media y esa vale prometí las diez y nuestro labio infantil se va por ahí y yo quiero respetar mucho nuestro labio infantil de todas maneras como he cometido este horrible error de secuestrar a esa la otra noche o una tarde por supuesto que sí sin ningún tipo de problema el problema que tengo yo es que al final cuando hablo me doy cuenta que cuando te sigo y me conecto a todas vuestras charlas y en los whiskies entre amigos y al final dices ostras es que vosotros sabéis un montón y habláis un montón de los whiskies de las destilerías yo aquí es donde yo voy más cojo yo en esto mi visión es una visión más de sector más de industria y esto como mínimo intento compartirla mañana mañana coges pones esto tipo podcast o mañana o el lunes cuando vayas en el coche y me vuelves a decir si te ha parecido que es muy distinto a los que suelo hacer porque ya te digo yo que no no lo sé es tu impresión personal a mí me da a mí me da miedo lo que me da miedo es ahora viene el tío este a soltarnos los rollos de no no según los datos que acabo de leer en no sé dónde no sé qué uff vaya paliza yo creo que esa es parte de la gracia porque tú te estás mirando esos datos y alguien tiene que leerlos entenderlos y digerirlos o sea por ejemplo si hago un artículo de whisky más bendito y tal tardo muchísimo porque cojo los datos los miro intento entenderlos busco información que haya todo eso cuesta un tiempo entonces vendrá alguien y te dirá ah pues este whisky tal o este whisky no sé cuántos y a lo mejor no pero luego en esto me explicarás esto y nos parece interesante pues de dónde sacas esos datos aprendemos igualmente cosas yo creo que esa es la parte bonita que no toda de ser no este whisky es bueno este whisky es malo o sea hay mucho más que aprender y es parte de la gracia totalmente no estoy de acuerdo pero el dato existe y el dato está allí en esto a vuestra disposición para porque probablemente lo he leído o puede saber dónde encontrarlo pero pero bueno no es un placer y me encanta me encanta hablar con hablar con vosotros estar un ratito charlando charlando de whisky al final yo creo que esto nos une y a mí me encanta yo tengo una de mis de las cosas que para mí son mi obsesión es el hecho de precisamente hacer esto o sea estar ir a todas las ferias ir a todos los festivales ir a todos los salones y ir a todos los países y estar en contacto hablar conocer porque para mí es muy importante porque al final el dato es un dato pero luego está la realidad de mercado y esto lo ves en estas ferias ya te digo yo es parte de mi trabajo y antes de las navidades pues pude volver a viajar y me pasé dos meses literalmente sin parar porque de lunes a viernes tenía pues mi trabajo y el sábado y el domingo pues estaba en la feria de no sé dónde pero para mí es primordial o sea esto es esta es la realidad y el resto pues bueno el dato te guía pero la realidad te lo confirma para mí es muy importante poder tener los dos puntos de vista o sea tener no los dos puntos de vista sino poder valorar o sea entender que lo que tú estás leyendo está pasando y es real esto para mí es súper 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 importante bueno al final es lo que te da el toque de calidad a mí me pasa dentro de mi manera yo puedo ver por ejemplo que artículos tienen más éxito o que ellos publico que tienen más éxito y puedo pensar ah pues esto está gustando más esto está gustando menos pero luego la realidad me viene cuando me viene alguien y me escribe oye Emma que whisky este tal o me dicen oye Emma que este otro no o este vídeo me ha encantado deberías hacer más como este ¿no? pues al final es lo mismo tú tienes los números ahí pero la cercanía es lo que te dice vale es que al final dentro de todo esto hay personas que están bebiendo estos whiskies y a veces nos olvidamos que son personas lo que es sí totalmente y son grandes personas de nuevo y esto los conoces y te das cuenta que son son gente apasionada gente de nuevo que nos pasamos nos pasamos muchas horas en la carretera nos pasamos y y hay hay ambasadores hay destiladores hay tal pero son son grandes son gente que aman su trabajo yo para mí esto es es una es lo que hace único a esta industria el hecho que tenemos compartimos el amor por el mundo del whisky o sea yo creo que no es una industria que no yo llevo pues pues ya más de 20 años en esta industria y yo creo que o te gusta o o huyes entonces llevando 20 años probablemente es que que me gusta puede ser un poco un poco solo un poco si no no estarías aquí las sábado a las 10 y media de la noche charlando conmigo exacto porque si no ya te digo y al final para mí es esto y tener esta como mínimo lo que quieras compartir y poder dar una visión quizá más global de lo que está pasando en el en el sector de los destilados la gran suerte para mí es que este es mi día a día y esto es mi trabajo y y trabajar con mercados trabajar con países y conocer lo que está pasando y y esto también es muy interesante porque te das cuenta de cosas que pueden venir cosas que no pueden venir y al final es oye pero hay muchas cosas que no entendemos y a lo mejor dentro de 5 años dices ostras pero si esto yo lo vi en no sé dónde y al final dices ah pues es verdad lo de los whiskeys blended nosotros para para nosotros es un sacrilegio pero es que en otros en otros países del mundo los whiskeys blended tienen un están ganando muchísima relevancia y las marcas se están posicionando entonces es oye quizá va a llegar esto quizá no pero quizá va a llegar quizá sí el mundo del tequila de nuevo ahora hablo de destilados pero el mundo del tequila es una cosa que nos queda muy muy lejos pero que de nuevo te das cuenta es muy interesante porque incluso vas viendo distintas tendencias de hecho decir no es que el tequila solo se hace en México sí claro porque es una generación de origen pero también agave hay en muchos países del mundo en Australia se está empezando a destilar agave en el sur de España hay agave ¿por qué no nadie está destilando agave en el sur de España? ¿por qué no? no lo podrás llamar tequila pero será un destilado de agave y si tú intentas hacer lo mismo pues al final será una copia una copia pero si haces algo distinto tienes una oportunidad ¿no? yo creo que esto es algo que que cuando tienes a mí me gusta como mínimo poder contarlo y luego ya a veces a veces es pasará a veces no pasará pero como mínimo contarlo decir oye no yo he visto esto me gusta lo detecto veo que y hay oportunidades y hablar con gente de la industria hoy no vamos a hablar de ello pero hace poco estábamos hablando de envejecimientos tú y yo envejecimientos acelerados cosas de estas eso lo apunto para otro día porque teníamos un montón de temas que no han llegado a salir porque la vida pero teníamos un montón de temas ahí en la recámara yo he hecho mis deberes están todos aquí preparados yo he tenido los deberes hechos pero no el horario es que incluso es muy bueno tengo el calendario de la cocina de en plan cada día pone lo que hay entonces se salva o sea está marcado directo a las 23 horas para en plan que no no contraprogramemos esto ¿no? sí, sí y pues resulta que en algún momento y eso me lo ha dicho Ángel yo no yo no yo no estoy consciente en algún momento fui taché las 10 y puse las 11 o sea estaba bien puesto y en algún momento pues dije ay no las 10 no es las 11 y lo taché y lo puse las 11 entonces pues está ahí marcado pondré otro día para que ponga salva de nuevo otra vez dejo descansar un mes y luego volvemos al ruedo cuando tú quieras y tratamos esos puntos con los deberes que lo siento muchísimo porque de verdad es que no tengo perdón es que es tu cumpleaños tienes todo el perdón del mundo al contrario muchísimas gracias ¿cómo que no? son las 12 y media ay es verdad perdón fue tu cumpleaños pero entonces ahora sí que ya no tienes perdón porque hoy no es tu cumpleaños fue ayer no hoy no es mi cumpleaños hoy es mi no cumpleaños es mi no cumpleaños eso sirve como excusa sí, sí totalmente pero bueno me preguntaban por whiskeys argentinos mira el último whisky argentino que probé es la alazana por ejemplo tenían un whisky un whisky con ciertas notas ahumadas por ejemplo o sea que esto voy probando yo siempre que puedo voy probando y al final es te descubre cosas y yo te digo no lo recuerdo como que fuera un whisky excelente tampoco lo recuerdo como que fuera un whisky malo con lo cual pues bueno recuerdo esto recuerdo estas ciertas notas ahumadas en el whisky y sobre todo ya te digo es sorprende y ves cosas muy interesantes y sobre todo te abre la a mí una de las cosas que más me gusta es el hecho de poder abrir probar cosas sin estar intentar sin catalogarlas ¿no? esto también hemos hablado alguna vez ¿no? esto de que hace Paul en la estirería de Fiu de mezclar el bourbon con café o el té o el rango y al final es no pero esto no es whisky ya y ¿sabes qué? ¿y qué más da? o sea ¿está bueno o no está bueno? pues ya está lo mismo que ya no pasa con Escocia está pasando está pasando con con la gente en otros sitios ¿no? pero a mí me flipa por ejemplo las regiones de Escocia seguimos defendiendo no es que es un space site no es que es un highland hola como si eso ahora mismo ya tuviera un un valor real en plan todos los whisky de esta zona son de esta manera porque es que no es así eso ya no tiene validez y estamos intentando catalogarlo de la misma manera sí sí totalmente de acuerdo mira comenta algunas más o algunas whisky la lazana sí que una de las variedades solo es ese pero bueno es el que yo probé ya te digo es muy difícil de poder probar whisky argentinos en España pero algunas botellas o algunas la verdad es que en este sentido yo creo que no porque yo voy probando todo lo que puedo y todo lo que me dejan probar y todo lo que me genera curiosidad con lo cual te diré que no oye porque por esto por lo que te comento o sea al final es esto y la última vez el último macabre que probé pues lo probé porque me ha medido una muestra entonces es oye pero macabre no pues oye pues está haciendo whisky muy buenos a mí me gustan unos sí otros no igual que todos con lo cual es esto y luego cada uno estará dispuesto o no estará dispuesto a pagar lo que piden y todas estas cosas pero yo hablo de líquido de las otras cosas ya no hablo pero no sé por ejemplo yo siempre digo que macabre no hace más whisky macabre siempre hace buen whisky o sea de decente para arriba hace algunos whiskys que son espectaculares otros que están muy bien y otros que ah está bien otra vez te estoy dispuesto a pagar lo que cuesta por las circunstancias que puede ser desde que es una edición limitada que tiene cierta edad que prestigia la marca que lo que sea entonces ahí entramos en quiero o no quiero jugar con esto el otro día la que tú probaste acaba de llegar realmente a las tiendas en España porque hubo problemas de stock y tenía que llegar para navidad que sorpresa y ha llegado esta semana y quise comprarla y se me iba más de 300 euros amigo no o sea no ¿sabes lo que yo hago con 300 euros en whisky? sí, sí no, no totalmente de acuerdo y es un buen whisky está súper rico pero oye amigo es que no no puedo no puedo pagar ese dinero porque hay otras personas que preferirán gastarse esos 300 euros y ponerla ahí en la vitra y decir mira mira qué bonita está ahí dentro de su caja bueno disfrútala en su caja sí, totalmente 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 de acuerdo totalmente de acuerdo pero bueno es esto cada uno yo aquí esto es muy personal yo te digo yo yo para mí de nuevo yo lo a mí me gusta probar y me gusta probar whisky me gusta probar tequilas el mundo de tequila lo estoy descubriendo profesionalmente ahora y y de nuevo y me ha sorprendido o sea oye pues mira la mala reputación que tiene y las grandes cosas también te tengo que decir que por ejemplo en el concurso de Bruselas tuvimos una de las catas que eran tequilas y me decepcionaron todos los tequilas que probamos entonces bueno el tequila vuelve a pasar también lo mismo que hablábamos un tema educacional para mí tequila era limón y sal claro porque siempre y así hasta que un día fuimos a un mexicano que es el mexicano del barrio toda la vida que hemos ido varias veces sí, sí y un día dijimos bueno nos apetece algo y nos dijo el chiquillo ¿quieres un tequila reposado? y fue como esto es nuevo ¿qué es? pómelo y ahí descubrimos todo el mundo y me pasó lo mismo con el mezcal correcto o sea yo llego el mezcal la idea y he estado un día en otro mexicano con unos amigos comiendo unos tacos y después que si no es micheladas que si no sé cuántos y digo yo no quiero un córtel no quiero algo así dame algo distinto que tienes y me fue mezcal y yo vale y me enamoré el mezcal sí, sí totalmente entonces ya te digo para mí es esto es el descubrir lo que más me gusta es el descubrir entonces es esto yo también a nivel personal o sea al final vas a los bares y yo voy a probar al final lo siento mucho pero no voy a pagar un dinero por probar un whisky que ya conozco salvo que por el motivo que sea no quiera prestarle atención al whisky entonces por supuesto que sí porque sé que me va a gustar sé que no voy a tener ningún problema sé que me lo voy a beber y punto pero entonces es otro rollo pero si no oye sorpréndeme dame a probar y al final pues unas veces me equivoco otras no me equivoco de nuevo pero no porque esté bueno o malo sino porque me gusta o no me gusta que es otra cosa es totalmente distinto con lo cual vamos probando vamos viendo y vamos descubriendo que creo que es lo más interesante en este mundo y sobre todo esto ir probando ir viendo y encontrar la manera de ir probando una de las cosas de las pocas cosas que probablemente ha traído la pandemia buenas es el hecho de estos clubs de cata estas catas online estos es oye pues pues por qué no tú yo me apunto pruebo y ya está y si de los cinco whisky que me mandan hay tres que están buenos perfecto pues ya ha descubierto entonces los whiskys que no tenían el radar entonces para mí es esto pero bueno botellas que se compran como inversión sí totalmente o barricas pero esto es otro tema ya lo hablaremos otro día está muy metido está muy metido ahora en el tema de inversión en whisky estoy intentando que escriba algo para el blog porque lo tiene todo como súper tal pero bueno vamos a ver si lo consigue convencerle convencerle decirle Ángel escribe Ángel escribe por favor y nada de verdad Salva gracias de verdad gracias a ti te lo he guardado perfecto para ti muchas gracias con todo lo demás que te traeré porque seguro que te traeré alguna cosa más y unos cascos que tengo tuyos por ahí guardados ah he oído sí no me he oído de ellos y nada muchas gracias por estar aquí por conectarte una hora más tarde cuando estabas tan tranquilo con tu mujer en el sofá relajado de verdad sí no hay ningún problema y gracias a todos por estar si no me hacé la tecnología lo voy a dejar aquí grabado y si me da tiempo un día lo subo a YouTube y nada que muchas gracias que salva yo volvemos otro día y que si tenéis preguntas pues ya ya nos escribiréis perfecto venga buenas noches buenas noches hasta luego salud adiós salud